Ahí te digo cuando inicio. ¿Ya lo iniciaste o no? Lucho. Ok, déjame ver si ya. Ayúdame. Ven, Sede. Bueno, ya estamos en vivo. Un saludo a todas las personas. Aquí está. Un saludo a todas las personas que nos están viendo. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos. Esperemos que ahora sí se junte gente. Claro, buen inicio de año, amigos. Queremos que todo esté bien. Sí, bueno, a ver. No, no, ahorita no hay nadie, no ha entrado nadie a ver, pero. No pasa nada, aquí que se quede. Ya, ya está, ya está también ligado a música para marcianos, ya está ligado. Ya, ya está ligado. Ya, ya está ligado. Si no lo tomamos, hay que lo vean después. Tú lo vas a subir a tu canal, hay que que alguien lo vea después. Sí, sí, por supuesto. Bueno, el tema de hoy que vamos a manejar es música para probar tu equipo, pero fíjense que antes de comenzar les quiero comentar algo que vi la otra vez. Me he quedado pensando mucho, Julio, que es rockero y que le sabe también a los equipos, a lo mejor opina lo mismo que yo. Estaba viendo a un youtuber que yo sigo mucho, es Mauricio de un canal que se llama Lado B, no sé si lo conozcan. Es un cuate que sabe mucho de música. Él vive en Chicago y en varios mensajitos yo le expliqué que dijera cuál era el equipo que él tenía. Entonces, hizo un video recientemente acerca del equipo que tiene y resulta que tiene una tornamesa, no recuerdo la marca de la tornamesa, tiene un CD Player Pioneer, más bien es un DVD, y nada más tiene esos dos y dos bocinas amplificadas, tampoco no recuerdo la marca, pero se ve que son buenas, amplificadas. Él tiene conectado la tornamesa y el CD Player directo a las bocinas amplificadas. No usa ecualizador, no usa amplificador, no usa nada, porque como él mismo lo dice, y ya estoy un poquito más de acuerdo a ese bando, escuchar la música tal cual la sacó el artista. ¿Cómo ves, Julio? Es de mi escuela. Es de mi escuela. Bueno, mira, yo lo he expresado, es una decisión personal querer escucharlo así, ¿no? Sí, sí, sí. Tengo clientes así, tengo clientes que les gusta que retumbe, tengo clientes que les gusta que esté súper agudo, y es válido. Pero, pues yo creo que se gasta mucho dinero, se gastan en estudios, se gastan en músicos, que tengo un buen amigo de Yamaha que, aunque es, vende Yamaha, es músico. Le encanta y está bien fascinado con Yamaha y me ha presentado mucho, me ha enseñado muchas cosas musicalmente hablando. Saludos, Sergio, si nos ves. Y bueno, lo que te puedo decir es que es eso, o sea, todo lo que él nos dice, o sea, todo lo que él hace para un disco, realmente es una tarea monumental, y por eso la filosofía de respetar ese trabajo. No está mal tampoco darle su toquecín, el ecualizador, ya lo he mencionado, le mueves un poquito uno y puedes ir al otro y corriges la deficiencia de tu sala y vas a escuchar algo genial. Tampoco que pongas una sonrisa, para aclarar. Pero sí, creo que estoy completamente de acuerdo con ese chico, como les digo, es de mi escuela, nada más es la opinión de Julio, y yo respeto si a alguien le gusta distinto. Perfecto, órale. No, gracias, gracias, quería ver tu opinión respecto a eso. De hecho, me ha abocado mucho estos últimos días a escuchar sin ningún efecto los CDs, directamente tal cual, así en el Pure Direct que viene en el receiver, y descubres cosas muy padres, diferencias entre una producción y otra, que son muy, 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 muy padres, o sea, valen mucho la pena. Digo, como dice Julio, cada quien puede meterle el efecto que le dé su gana a su equipo, pero últimamente he disfrutado mucho en Pure Direct, fíjate. Sí, ¿tú qué nos dices, Oscar? ¿Cómo estás tú? ¿Coblizas? ¿Usas un DSP? ¿Pure Directo? Bueno, yo al principio lo que hacía, bueno, como si recuerdas, o como si recordarán todos ustedes, tengo yo un receiver, es amplificador de audio y video, Yamaha, yo cuando recién adquirí de estos tipos de receiver, yo escuchaba la música con los efectos que vienen precargados, ya ves que viene uno que dice hall, rock concert, varios de esos tipos, incluso el de church, el de la iglesia, el tipo de esos efectos, yo antes así escuchaba la música y me gustaba mucho, porque inclusive en el Sony que tengo acá atrás, el EVT, también tiene, no tiene todos esos efectos, pero tiene un efecto de reverberación y de delay, de retardo. De hecho, de ahí partió que yo escuchara así la música, entonces, pues, dije, bueno, se escucha bien, pero como que no se escuchó original como fue grabada. Entonces, como de hace dos años actualmente, yo ya no les pongo efectos a la música, ya así tal cual está, así es como, si acaso lo que puedo llegar a hacer es ecualizar un poco, porque a mí sinceramente sí me gusta el bajo, pero realzarlo un poco de manera que, pues, no retombe ni lastime mucho. Eso es lo que yo, yo les cuento. Ya, claro. Sí, a mí me parece que, te digo, todos tenemos nuestro gusto, no creo que sea, bueno, no convivo con la idea de decirle, no, es que tú estás mal y escuchas tú, escuchas mal, güey. Tienes que afinar tu oído. Aquí la gráfica dice que tu oído está mal. Pues sí, seguramente mis oídos sí están mal, o al menos yo sí les pongo a ir de joven, yo sí le abusé también a los audífonos, y no, pues sí, los tengo lastimados, los tengo lastimados. Entonces, sí, sí le abusé, sí, pero bueno, eso son las opiniones, y creo que aquí cada quien está feliz con lo que hace, con lo que tiene, y eso es lo importante. Sí, exactamente. El amigo Ale González nos está viendo. Un saludo. Un saludo, Alejandro. Al buen Ale González de Audiófilos Mexicanos, Ciudad de México. Un saludo. Ok. Nadie ha comentado nada. Si quieres empezar tú, Pablín, de algún disco en especial, alguna canción en especial que nos quieras recomendar para probar, ya sea frecuencias graves, frecuencias medias, agudas, alguna canción donde podamos apreciar el bombo, donde podamos apreciar el sax, cosas así. Mira, aquí agarré una parte de mi colección, voy a empezar con unos CDs, y luego remato con unos Blu-rays y unos DVDs, y ahí vamos, comenzamos por el sonido estero y luego vamos al multicanal. Bueno, uno y uno, yo recomiendo uno y luego pasamos con Julio, ¿sale? Sí, de acuerdo. Hay una serie de MTV, aquí lo muestro, una serie de MTV de música electrónica, llamada AMP, son una serie de CDs que tienen un excelente, excelente sonido, son compilaciones de música electrónica, hay varias, por ahí en YouTube he visto varios volúmenes de esa compilación AMP, si te gusta, ya sabes, el sonido de frecuencia grave, duro, así que tienes ganas de tumbar la puerta. De un buen ponchis, ponchis. De un buen ponchis, ponchis, que reviente, que reviente las ventanas, te recomiendo que busques esta serie de música electrónica, llamada AMP, de MTV, en este caso tenemos nombres conocidos como Orbital, Pro Tech, que me gusta mucho, mucho esa banda, Underworld, Chemical Brothers, Pro Digi, en fin, o sea, golpe y trancazo, si quieres calar, calar las frecuencias graves, no me gusta decir bajos, si quieres calar las frecuencias graves de tu equipo, esa es mi recomendación número uno, la serie AMP de MTV. Yo, por ejemplo, yo nada más voy a recomendarles un disco, e incluso ya lo mencionaron en los comentarios, déjenme voy por él, que no me acuerdo dónde lo dejé, creo que ahí lo tengo arriba, espérame. Bueno, pues ahí sigue Julio, seguimos, seguimos. Qué trampa, qué trampa. Sí, ¿verdad? Así no juego. Ay, ya voy por mis discos, yo ya no tengo ni uno aquí. Trampa, trampa. Es un disco que ya todos, todo el mundo ya lo conoce y no puede faltar. ¿Cuál de Poncho Sánchez? ¡Tále! ¡No! Estás hablando de una obra maestra, compa. Este, que al momento de que todos ven el álbum, ya saben quién es, quién es el artista. Sí, creo que sí. Y, o sea, definitivamente nadie me lo va a negar. Oscar, cuando ya no lo quieras, aquí está el comprador, ya sabes, tú, cuando no quieras ese CD, ese CD, échalo, ¿eh? Ah, de hecho, quiero hacer una acotación. Ya escuché, no la tengo, pero escuché una copia prestada de la versión de Mobile. No van a censurar, ¿no es cierto? No, 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 o sea, sí es original, pero nada más me la prestaron, o sea, no. No, no, no. Este, de Mobile Fidelity. ¿Y qué tal? Oh, Muffy, hijo, de verdad es que es de esos estudios audiófilos. O sea, sí, en general, el sonido de ese álbum, en sus versiones, en cualquiera de las versiones que me quieras decir, bien. Todas bien, pero esta de Muffy, sí oye con una dinámica y un contraste tremendo, de verdad, es muy rico apreciar todo el rango dinámico, créanme. Hay muchas versiones, pero esa de Muffy me gustó mucho. La del SACD con la versión en 5.1 canales, muy buena recomendación. ¿Te lo prestaron en CD? En SACD. En SACD, ok. Y la versión de Muffy, que es nada más CD. Nada más CD. Nada más CD. O sea, sí le pudieron sacar este, sí le pudieron extraer el audio multicanal a ese disco. Sí hay un, sí, es que sí, me prestaron el SACD, híbrido multichannel. Y me prestaron, o sea, la otra versión que es la de Mobile Fidelity, es de esa casa disquera. Y la verdad es que cualquier, los dos remasters son muy buenos, ¿no? Desde su concepción de ese equipo, al ser el primer grabado 100% digital, creo que demostró que la parte digital también tiene mucho, 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 mucho campo. Porque creo que apenas estamos empezando a rasgar profundamente. Sí, 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 sí. Así es. Ah, bueno, a ver, yo, como, pues, este, no tengo discos aquí, no están en el showroom. Este, disculpenme, amigos, este, que están... Pero lo puedes decir, sin problema. No, 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 voy a hacer otra cosa, espérenme. Pues vamos a aprovechar la tecnología que está aquí, ¿no? Yo no les voy, no tengo el disco, pero sí les recomiendo en Tidal esta, esta playlist. Oh, súper bien. Ultimate System Testers. Sí, cómo no. Ajá. Y es Devour, está hecha por, no Devour, es por fanáticos de la marca que recomiendan sus canciones. Entonces, viene muy variada, muy variada. No, pues, ve con cuál empiezas, hermano, con Agents. Ah, no, hombre. Ahí veo a Gorillaz. Con la número uno. Con la número uno. Hay un álbum que yo recomiendo de Gorillaz que salió por ahí por el, no sé si el año 2000. No me acuerdo que, ahorita busco una imagen y yo recomiendo mucho ese álbum de Gorillaz. Sí, sabes que ahí con Gorillaz lo que pasa es que este compa, Damon Albarn, que es el líder de Gorillaz, que era el líder de la banda Blur anteriormente, es un cuate que le mete mucho, mucho dinero y técnica a su producción. Entonces, por eso yo tengo algunos álbumes de Gorillaz, suena brutal, porque de verdad el cuate este le mete dinero, ¿eh? Ahorita que puso Julio la primera canción, que es la de Aja de Stilidan, estos cuates de Stilidan son perfeccionistas, son de los que graban 20 veces una canción hasta que quede bien y generalmente, generalmente, todos los discos de Stilidan tienen un sonidazo, muy, muy, muy buen sonido. Claro. Y bueno, en la lista que les digo, les recomiendo, pueden buscar, está en Tidal, pues encuentras también otras cosas, por ejemplo, una banda que tal vez no es muy apreciada, pero que también funciona, son ellos, no sé si se canse de ver, creo que no, tiene mucho brillo. Esa es la llama Shakes, es muy buena, muy buena, muy buenas. Muy buena, muy buena. Está obviamente lujos como Tracy Chapman, por supuesto, la gran voz de Leonard Cohen, J2Tool, Miles, por supuesto, no puedo fallar. Esta canción, ahorita que hablaban de las frecuencias bajas, muy buena para eso. ¿Royas de quién es, perdón? De Lorde. De Lorde. De Lorde. Bájenla, bájenla, bájenla. Ahí, por ejemplo, quien tiene su buffer va a estar feliz, el vecino no creo, pero realmente es muy buena para ello. Entonces, realmente esta lista está muy, muy buena. Obviamente tiene muchos ritmos que tú puedes buscar y esto te ayuda precisamente a ver cómo está el balance general de las bocinas. A veces si nada más nos enfocamos en un lado, puede ser que esté bien, y le pones otra rola y, uy, ¿qué le pasó? Y aquí ya te empiezas a dar cuenta que te sirve. Por supuesto, pues miren, no sé si ustedes conozcan esta banda, que está aquí, justamente aquí, que se llama Roman Street. No, esa sí, no, esa sí, no los conozco. No, no. Conozco a Fleetwood Mac, a ese sí lo conozco. Ah, esa ni lo menciono porque creo que debe estar en playlist de cualquiera que quiera probar el sistema, ¿no? Pero yo les menciono Roman Street. Y más esa canción, The Dreams. Sí, 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 sí. Está junto con The Chain, por ejemplo. Ándale. Sí, no, no, hombre, qué más quiere. El bajo de The Chain es fabuloso. Entonces, bueno, déjame el cuento, yo recomiendo mucho ese disco y esa grabación si se puede conseguir lo mejor posible, porque es todavía de las que se grabaron con cintas de carrete y una pulgada. Entonces, es una cinta análoga que realmente respeta mucho el rango dinámico y todos los detalles. Y por eso básicamente suena bien en cualquiera de las versiones. Claro, cada ingeniero le da su toque, su feeling, yo creo que se debería sonar así. Entonces, la versión que a mí me ha gustado, no me acuerdo ahorita del ingeniero, pero obviamente es una versión japonesa. Tenía que pasar, ¿verdad? Una versión japonesa. Pero bueno, hay de todo, hay de todo, hay de todo, créanme. Aquí esta lista sería mi recomendación ahorita número uno para los amigos que nos ven, para que le echen una checada a su sistema. Ah, ya son varios los amigos que nos están viendo, déjenme aprovechar este espacio de tiempo para saludarlos. Hola, 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 bienvenidos, gracias por vernos. Sergio Fernández dice que, ya te dije Oscar, son Psymatics de Nigel Stanford. ¿Se han escuchado ese tipo de música ustedes? Oh, déjenme les digo que esa es tan clásica que puedes encontrarla, por ejemplo, yo lo tenía en demos de DTS. Ajá, DTS. Así es, sí, sí, Simantics. Y es buenísima y es muy, es más, hay video y está interesante el video de cómo se produce el sonido acá. O sea, sí tiene toda la razón. Entonces, ¿cómo se produce los efectos, no? Por ejemplo, en el agua, este, la ferrita la ponen en una plataforma, este, y se mueve al ritmo de, de las ondas, senosidad, de la frecuencia que le pones. No, es una chulada esa. Claro. Este tipo de música. No, ayer lo vi en el showroom, no, la verdad no lo tengo aquí, pero, sí, buenísimo esa recomendación. Sí, es muy buena. Este, cinco estrellas. Excelente. Definitivamente. Dice el amigo Ale González que, interesante lo que dicen, estoy aprendiendo. Ah, no, pues, él también sabe un buen, el amigo Ale González, hay lo que nos pueda aportar, bienvenido también. Que se venga. Dice el amigo Martin Pérez Brothers, enough, no puede faltar, ah, sí, el disco que les, que ahorita les mostré, el álbum completo. Pero, oye, pero te voy a decir una cosa del Brothers in Arms, la versión que tú tienes, la versión que tú tienes, sí suena fantástica, porque la, yo recuerdo haber tenido la primera edición del CD de Brothers in Arms, que ya no lo tengo. Yo lo tengo, pero, espérenme. La versión de esta banda, de esta banda hiper conocida, una de mis bandas favoritas, Depeche Mode, en este isquito ultra. Este es de mis, de mis consentidos, me encanta esta banda, me encanta este álbum, pero, esta presentación en particular, me gusta mucho porque, otra vez, gracias a Dios por los ingenieros de sonido, Estos cuates se aventaron la obra de remasterizar el álbum normal, que es el CD normal, y el segundo es una mezcla que hicieron del mismo álbum ultra, pero en Digital Turbo Sound. Este es un DVD de audio, entonces, si hay una diferencia, cuando escuchas el CD normal, el clásico, contra el 5.1 canales en Digital Turbo Sound, Los dos, los dos, los dos, te los recomiendo mucho a nuestros compañeros, a nuestros amigos, los dos te van a volar la cabeza, la verdad, a mí me encantan las dos versiones. A veces pongo uno, a veces pongo otro, pero, este tipo de reediciones, este tipo de versiones especiales, que vienen, que vienen, el CD normal, más una remasterización en DVD, valen mucho la pena, si eres audiófilo, de verdad, necesitas tener esto ahí en tu casa, y yo tengo, este de Depeche Mode, y tengo, en el mismo formato, con la misma presentación, toda la discografía de Doors, pero me quise traer este, porque este es de mis consentidos, sumamente recomendable, por ahí en YouTube, ya vi el disco completo, remasterizado, por si alguien lo quiere escuchar, sumamente recomendable, para calar tu equipo. Oye, Pamlin, y respecto a, a ese, ese disco, eh, ¿dónde, puedes comentarles a los, aquí a los amigos, a los que nos están viendo, ¿dónde podemos conseguir ese tipo de discos? Este, me lo encontré, arrumbado, junto con otro, son dos de Depeche Mode, los que compré al mismo tiempo, arrumbado en Sandborns, estaban arrumbados, ahí en Sandborns, ya ves que en Sandborns, ya casi ya no venden CDs, por ahí, por ahí, por, por ahí, arrumbado, por ahí, que me los encuentro, inclusive, el celofán de uno, ya estaba rasgado, y todo, hasta el chavo me dijo, ay, pues qué bueno que lo compro, porque ya nadie los compra, yo sí, todavía soy el viejito que sigue comprando CDs. Oye, yo no estoy viejito, y sí compro CDs también. Sí, exactamente. De todos modos, están en, están en, están en, Estaban a censurar, están en Amazon, de todos modos, estas versiones, eh, están en Amazon. O, o en eBay. O en eBay, también están en eBay. O en eBay. Y vale la pena, eh, de veras, híjole, te, te, te juro que vale la pena cada peso que, que, que gastas en este tipo de arte, porque es arte, no sé, el ingeniero de sonido que se aventó la mezcla, felicidades, compa. Sí, sí, porque, por ejemplo, Andrés Porter, el alemán, él, él, no sé si llegaron a ver una publicación de, un vinilo, de la, de la nueva película que sacaron en la plataforma de Disney. Sí, sí, Soul. Es el de Soul, eh, Alma. Sí, 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 eh, sí, de hecho creo que ahí se armó un poquito el tema, precisamente porque dices, bueno, bueno, la grabación es digital y de la digital la pasan análoga, ¿no? O sea, si eres purista, pues no quieres eso, ¿no? Quieres que la grabación la hagan análoga y que de ahí saquen el pressing. Es que son puristas. Y es, y es entendible y está bien, pero también hay que entender que las cosas pueden cambiar un poco, o sea, y si tú lo escuchas, si yo no te digo cómo se hizo y lo escuchas y te gusta, pues bueno, está bien. Yo la verdad es que sí disfruté la película y disfruté también el soundtrack, que ya también está en, está en, 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 entonces sí, sí, la verdad sí lo recomiendo mucho de esa, de esa publicación. Ya sea que si te gusta el jazz o te gustó la película. Yo, yo no he tenido la oportunidad de verla, se ve buena, pero me espero a que salga en Tepito para ir a la compra. Y luego dicen que por mi culpa lo censuran, ¿eh? Ándale, que anda ahí promocionando piratería. Amigos de Tepito, patrocínenos, por favor. De rato aquí, ahí van a decir Tepito Records. Shark DJ, ¿no? Ándale, Shark DJ, sí, ese es el bueno ahí. Ah, ya está, los que no se van a decir. Pues es que mira, si ustedes no son de la Ciudad de México, digo que sí, pero los amigos que nos ven, incluso cuando vas en el transporte colectivo, ya sea el llamado camión, en el metro, o metro, se suben personas con un escandalazo a venderte discos. Y normalmente ese es el DJ que hace los discos, es ese Shark DJ. Y también en los tianguis, en los puestos de discos también. Sí, 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 sí. Hay mucho, pero bueno, por si no lo sabía en Berbario Cultural, ahí está, ya, listo, vámonos. Sí. No, y la neta, o sea, bueno, ya hablando de eso, yo tengo ahí uno, una colección de Universal Estéreo, esa sí la compré en el tianguis, pero tiene una, o sea, estos cuates se ve que copiaron tal cual el máster original, y lo copiaron a los CDs, a los vírgenes que venden, pero con la misma calidad con la que fue grabado, o sea, es increíble, no, no hay nada de que se traba o cosas así. Y eso que es un disco del tianguis, eh. Oye, también en la piratería hay niveles, eh. La verdad que sí. Hay niveles. Ok, ¿con qué seguimos, Julio? Ah, ok, bien, bueno, voy a regresar. Sí, de lo, estabas diciendo, este, nos estabas dando una recomendación de ahí de tus playlists. De hecho, bueno, yo, antes de que empieces, yo les voy a decir aquí a los compañeros, a los amigos que nos están viendo. De hecho, yo lo que hice en Spotify o en cualquiera de esas plataformas, yo le puse music, hi-fi, test. Y te sale playlist de todas las canciones con una buena calidad de audio, igual para que pruebes tus equipos de alta fidelidad. Ahí conocía, ahí conocía, ahí conocía, este, ¿cómo se llama? Super Trump, varios de esos artistas. Sí, 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 o, bueno, audiófilos o audiophile, si es en inglés, también salen excelentes opciones, muchas playlists. Y sobre todo, pues, que te des el tiempo de conocer la música, ¿no? Porque, digo, aquí hacemos algunas recomendaciones, pero no quiere decir que sean las únicas, ¿no? Sí, o que sean esas las que tengan que escuchar a fuerza. Exacto. Yo, el disco que les quiero recomendar ahorita, digo, está esta canción, esta versión de Day In, Day Out. Esta me gusta muchísimo cuando un sistema está bien calibrado, porque resulta que él es muy alto. Y resulta que es muy notorio en la grabación. Él está arriba, no está normalmente al nivel de la banda. Se siente su voz proveniente un poquito más arriba. Sí está bien el sistema, bien colocado. Bueno, pues, este disco, se los recomiendo muchísimo. Está muy rico, sabroso, es que te sientes para que te relajes. Está dentro de mi playlist. Esta canción en especial, porque, digo, si no pones todos los discos, pues, la playlist se hace enorme. Pero es muy buena. Están, están, están en Spotify, Deezer, en todas esas partes. ¿Qué género es, este? Es un jacecito, es un jacecito. Ah, ya sé. Voy a subirle a ver si se oye un poquito. No sé si ustedes me dicen, porque no tengo retroalimentación, entonces no sé. No sé si se oye un poquito. Sí, se escucha bien. Sí, sí se escucha. Solo que, bueno. Bueno, ya le voy a bajar, porque no nos vayan a decir, después, a decir Facebook que la rola no es mía. Sí, sí, sí. Sí, claro. Este, entonces ya, siete segunditos, listo. Esta sería otra, otra de las recomendaciones, que puedo decirles, está rica, está sabrosa, viene buena definición, es en vivo, así que además, notas, notas ambiente, que es algo que a veces en los discos de estudio no se nota. Más con los formatos de grabación ahora, que los encierran y los hacen uno por uno. Este es en vivo y eso normalmente deja ver tanto la calidad de artistas, músicos, como también al ingeniero que los está grabando. Porque tiene que ajustar al momento, ¿no? Oye, me gusta el título que dice ahí, nuestra música favorita para probar altavoz. Ah, claro. Sí, por supuesto. Así es sencillo. Yo, por ejemplo, aquí, yo les tengo una pregunta a los dos, ustedes que son más, también conocen más de música. ¿Hay algún género o qué géneros nos recomiendan aquí a los amigos que nos están viendo para poder escuchar en los equipos y probarlos? Ah, yo quisiera abstenerme de contestar porque entonces tendría que mostrar el último, mi joya, mi disco referencia. Sí, pero si es muy necesario, pues lo digo de una vez. Échale, pues. Échale, échale. Bueno, da, bueno. Sí, échale. Ok, miren, hablando, es más, para que no vean cómo sí soy bien eclético. Aquí están mis listas de reproducción y estos son mis álbumes. Ahí está Soul, del que hablábamos ahorita. Y miren lo que está aquí al ladito, ¿eh? Yo sí le entro a todos, amigos. Cumbias para microbuseros, sí. Yo sí le entro a todos, no es broma. Sí, es música de marciano. Rhythm del mundo. Pero bueno, seguramente estará, uf, hasta el final seguramente, pues es de los primeritos. Ah, sí. No, mira. Bueno, es que aquí pueden ver, estos son mis álbumes favoritos. Así de raro soy, miren. Está Tidex al lado de Jazz. Oye, sí, ¿eh? Bueno, no, no, acá, ¿dónde estás, Ponchito? Pero fíjate. Aquí está, mirad, ya lo encontré. Ah, no, es una maravilla, Conga Blue de Poncho Sánchez. Estás hablando de otro nivel, hermano. Este, este es mi disco referencia. Es más, quien me conoce, quien ha estado conmigo en el showroom, o quien ha ido a su casa a trabajar, o simplemente me pregunta que qué canciones me gustan, es esta la canción, de hecho. Bésame mamá, de Poncho Sánchez. Tan buena, tan buena es, que ya hasta los de Hegel me la copiaron para probar equipos, imagínense. Tuve la oportunidad aquí, presentaron aquí esta marca noruega, Hegel, fui a la presentación, y nos dijo, bueno, ok, pueden poner una canción para probar el sistema, las bocinas. Y bueno, esta fue la, obviamente, pues, la primerita que salió. Luego me dijo, nada más, me dijo, oye, muy buena canción. Siempre que viajo descubro cosas nuevas, y esta está cañona. Esta me encanta por tres cosas. Exige definición en tus altavoces. Exacto. Si no hay definición, se pierden instrumentos musicales. Exacto, exactamente. Así, así. Segundo, tiene una excelente combinación entre pedir la definición, pero como también tiene un contrabajo. Si no están bien los bajos, va a hacer que la bocina se descontrole, y por ende pierdes definición. Si están mal colocados, va a haber mucho bajo, pierdes definición. Entonces, esa es la parte. Y la tercera, pues, bueno, soy latino, me gusta el sonido guapachoso, y esta en especial, pues, son varios, varios instrumentos ejecutándose al mismo tiempo. Por lo tanto, si no hay definición, te pierdes de cada uno de lo que están haciendo los artistas, y es por eso que este es mi disco referencia normalmente para probar. Y el artista Poncho Sánchez, ¿qué género nos canta o qué nos transmite? Latin Jazz. Latin Jazz. Está tipificado como Latin Jazz, u otros también lo pueden colocar en salsa. En salsa. Puede ser de ambas, no hay ningún problema. Lo que tiene el gran Poncho Sánchez es que él realmente es un artista muy diverso. Si tú puedes ver algunas de sus entrevistas, aquí está el buen Poncho. Te vas a dar cuenta que además de que también es un gran melómano, ojo, eh, muy melómano, tiene cantidades de discos, escucha también de todos los géneros, y de ahí viene la inspiración. Su último disco es este, Trains Delight. Y si te gusta el Jazz, inmediatamente reconocerás que este disco es un disco homenaje a un tal John Hontrain. Un fulano. Un fulano. Un fulano conocido en su casa. Así es. Pero esta, esta producción es muy diferente a esta, de este disco que se llama Latin Soul, precisamente, donde es un disco mucho más guapachoso, menos intro, más de fiesta, más de ambiente, ¿no? Entonces ahí te puedes dar cuenta como además Poncho ha ido subiendo y ha ido cambiando su sonido, pero no, eso sí, nunca faltan las congas. Y nunca le ha fallado la calidad. Ah, eso es cierto. La calidad es, estás hablando de un músico, y te lo digo como músico y como melómano, estás hablando de un músico de otro nivel, con música de excelente calidad, concuerdo completamente con Julio, quieres probar tu equipo, busca Poncho Sánchez. Sí, así es. Yo también lo voy a probar. Sí, pruébenlo, pruébenlo, te digo. De verdad. O sea, ayuda muchísimo a descubrir cosas. Si tus bocinas no están bien, lo notas. Este es un disco que inmediatamente te deja ver cuáles son los aciertos y cuáles son los errores, no necesariamente las bocinas, también en la sala, o también la colocación de las bocinas. Todo influye. Uno de los discos que a mí más me encanta en vivo es este, en el tradicional Montreux, que es el Jazz Festival de Montreux, que es súper conocidísimo y donde puro artista que realmente dices, son unos masters, aparecen. También, de hecho, está el video, el video de Poncho, lo tengo en DVD, de su presentación, sonido, ahí viene, por ejemplo, también en DTS, master audio, no, increíble. La verdad es que dices, ah, de hecho ese sí lo tengo, ya voy a presumir que sí tuve un disco después de todo. No tienes, no tienes chance de enviarle una copia aquí al norte, por favor. Sí, ¿no? Este, híjole. Ahí regalamos una copia. Acá está. No, hombre, no, 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 qué cosa. Ese sí. Oye, ¿puedes extraerle el archivo ISO? Aquí está, este no viene en Master, este viene en DTS, perdón, en Dolby. En Dolby. Pero es una chulada. Es una chulada. ¿Sabes qué pienso, Julio? A lo mejor estás de acuerdo conmigo. La música de Poncho Sánchez es exigente para tu equipo. Sí, sí, sí. Yo lo definiría así. ¿Quieres exigirle a tu equipo, pon a Poncho Sánchez? Sí, sí, sí. Además, imagínense ustedes de un artista que tiene por ahí una discografía de 30, 30 discos. 30 discos, sí. 30 discos. Entonces, ¿cuántos artistas hoy hay que conozcas, que tengas tal cantidad de discografía? Y no tanto a lo mejor él, porque no es de una línea muy comercial, ¿no? No está dedicado a ser una gran banda que llene estadios, ¿no? No es popular. Pero es un tipo que en cada uno de sus discos siempre tiene algo nuevo que ofrecer, siempre tiene algo con que sorprenderte. Y la verdad es que este, por eso, siempre os digo, es mi número uno. Y aquí pueden ver, hay de montones, de montones, de verdad. Miren nada más. O sea, disco y disco y disco y disco. Así es que para mí, para mí, para mí, si ustedes quieren sacarle el máximo, agarren ustedes su playlist preferida y métanle ahí a Poncho Sánchez. Y si de paso ya vamos ya para terminar de rematar, métanle también al buen Pete Escobedo. Recomendadísimos. Yo también a uno de los que recomiendo, y yo creo que también ustedes lo conocen, es Buenavista Social Club. Social Club, muy bien. Sí, claro, claro. Es que, ¿sabes algo? La mano del productor se nota tanto en ese tipo de discos. El Buenavista lo produce Ray Cudder, que es un gran guitarrista. O sea, ¿se nota la mano del productor? O sea, lo que decíamos, el trabajo del ingeniero, del productor, de toda esa gente que le metió mano para hacer una obra maestra. Correcto. Correcto. Es que es un cúmulo de muchas cosas. Un buen disco es todo, ¿no? O sea, un buen artista, un buen ejecutor, un buen especialista de microfonía. Exacto. Es algo que no se habla mucho, pero es fundamental. Que va, bueno, normalmente lo dices, bueno, el estudio de grabación, bueno, dentro de ese estudio van eso. La masterización, la ecualización, las ideas que fluyen, que de repente, oye, si le metes un redoble y bla, 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 bla. O sea, realmente todo influye. Al final del día, quien hace el downmix, por ejemplo, hasta eso influye, ¿no? Cuánto respeto al rango dinámico. Bueno, guau. O sea, es por eso les digo, me tomé esa idea, porque es que es demasiado trabajo para un disco que a veces, escuchas dos canciones, tres canciones que te gustan y lo nada más lo dejas ahí, ¿no? Tú. Oye, yo voy a decir algo que los milenials me van a querer colgar. Yo soy milenial. Por eso te digo, se me hace un crimen para mí, es mi opinión personal. Y yo, Pablín, yo soy culpable, ¿no? Mis compañeros. Me parece un crimen todo el trabajo tan tremendo de ingenieros, de sonidistas, de productores, para sacar una obra de arte, como esta que estaba aquí yo mencionando, para que tú lo reduzcas a un archivo de MP3. A mí, como melómano, es un crimen que hagas eso. No, pues sí, yo creo que estamos hablando de que él sí ya está más rookies de lo que pensé. ¿Quién usa MP3? ¿Y a quién usa MP3? Todavía hay. Viejo, viejo, los milenials ya ni conocen qué es el MP3. Ellos creen que la vida es Spotify o Apple Music. Eso, eso, oye. Tienes razón, Julio. Ya nadie conoce. Por ejemplo, mi sobrino que tiene 13 años, él, bueno, ya va para los 13, él escucha de Spotify, o sea, no, él no va a agarrar su USB y conectarla, no, él ya puro Spotify, puras plataformas digitales ya. ¿Qué es eso de guardarlos en una memoria? Aquí en el tianguis de a cuatro cuadras de mi casa, hay un mono que todavía vende las memorias con mil canciones. Ah, bueno, sí, sí, sí. Ya ves, todavía las vende. No, 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 no lo voy a negar, es cierto, pero normalmente el millennial está más apegado a la tecnología. Ajá. Y si vamos a ser estrictos, pues la verdad es que quien compra, quien compra las memorias con el MP3, porque sí, aquí también en Querétaro hay lugares donde las vende, pues normalmente es gente que no está dentro de la ciudad. Oye, y son inaudibles, ¿eh? Ah, bueno, pues como crees que cabe tanto en dos gigas. Mil, mil canciones en una de dos gigas, sí, son inaudibles. Ah, rompe el récord otra vez, este, Shark DJ, viejo, 300 canciones en un CD. En un CD. Sí, ¿eh? 700 megas, ¿en serio? Vale, sí, hombre, qué bárbaro. Oye, vamos a continuar con el tema, porque van a decir que siempre nos desviamos del tema principal. Bueno, por ejemplo, aquí el amigo Sergio está muy inquieto. Él nos dice que de Sheffield Drum Record, a Museum de James Newton Howard y Basic Drummer, Free Improvisation Jim Keltner. Es lo que él nos dijo. No sé a ustedes si hayan hecho hablar de eso. Sí, mucho más técnico. Hablamos de unas producciones un poquito más, digamos, que la gente conoce, ¿no? Y abiertamente, me disculpo que mi inglés está de la fregada, necesito un curso. Pablín, ¿cuándo me das un curso? Hable, Pablín. Háblanos, chamos, un cursito en línea, ¿ok? Ya hay trabajo. Ya salió chamba. Bueno, lo entendieron, fue lo importante. Lo que entendían, fue lo importante. Yo les quiero recomendar, entre los melómanos, a veces buscamos cierto tipo de discos, y de la compañía Warner, son muy buscados estos que son la... Algunos melómanos le llaman la serie Silver, los he visto en algunos portales, en algunos lugares de coleccionistas, que es Digital Remastered, de color gris. Son unas reediciones que hizo la compañía Warner, yo tengo varias. La verdad, se distinguen porque estos remasters, la portadita es de color dorado, este es de Madonna, este es el Like a Virgin de Madonna. Remasterizado suena muy, 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 muy bien, de verdad. Aquí tengo otro de esa misma línea, que es el Fair Warning de Van Halen, inclusive este, a ver si se alcanza a leer, tiene la leyenda HDSD, High Definition CD, a ver si se alcanza. Ok, claro, sí, también muy buenos. Si se alcanza a ver por ahí, entonces, sí hay una diferencia, una diferencia clara entre las ediciones originales de, por ejemplo, en este caso de Van Halen, contra este tipo de ediciones remasterizadas. Si alguno de ustedes logra encontrar discos de la llamada serie Silver de Warner, de los artistas de Warner, suma, suma, sumamente recomendable, y no se pierdan, cuando encuentren un disco con esa leyenda, aquí tengo otro, este es otro artista, es Mannheim Steamroller, aquí está, si se alcanza a ver aquí, por esta zona, la leyenda HDSD, High Definition CD, este es un disco de Navidad, de la banda británica Mannheim Steamroller, es un disco de Navidad, muy, muy, muy bueno, me encanta este disco, esto es para audiófilos, cuando vean un CD, que tenga la leyenda, HDSD High Definition CD, y cómprenlo, no se lo pierdan, así, es más, sea del género, sea del género que sea, cómpralo, para que, para que cales tu equipo con ese. Sí, bueno, están bien, bien, bien grabados. Llama ya. Llama ya. Y nada más les faltó, ahorita les pongo el link. Sí, ¿no? Ándale, ándale, sí, ¿no? Bueno, vamos a ver aquí, los amigos, los comentarios, ahora sí, ya no están comentando más, los amigos. Excelente, excelente, venga, 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 ¿qué nos recomiendan? Dice, Rebaño Sagrado, Oscar, Tocayo, ¿cómo estás? Dice, creo a mi punto de vista, es probar con la música que cada uno más escuche, no sirve de nada poner algo que uno nunca más escuchará. Híjole. Yo difiero un poquito, yo, no, 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 yo difiero un poquito porque, porque yo para la música soy de gustos muy eclécticos, y, y como a mí me gusta desde salsa hasta black metal, este, yo le entro a todo y me gusta escuchar muchos, 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 muchos géneros. menos, sí, sí, no sé, ahí le pongo las cruces, pero, sí, creo que, que tienes que abrir, tienes que, que ir por la vida con, con oídos abiertos, y escuchar muchos tipos de música, no, no, no te debes de, de, de cerrar, o sea, aunque tú digas, nunca más lo voy a volver a escuchar, pues, escúchalo alguna vez, a ver qué te parece. Oscar, ¿qué tal? Este, que el bail siempre me está comentando en mis publicaciones, muchas gracias, yo difiero de lo que me, de lo que cuentas, no al 100%, debo decir que tienes un punto, porque si tú no conoces la canción, no sabes si las bocinas están dando lo que estás buscando o no, eso es cierto, o sea, no puedo decirte, eh, nada más dejarte con mi música, y que no pongan nada tuyo, si tú estás, en el showroom, eh, buscando rolas, o llegas y me dices, yo ya se fue, pues, ni modo, ni modo, pausa, pausa, y volvemos, este, volvemos en los comerciales, volvemos en los comerciales, esperamos, bueno, entonces, yo lo que, yo le creo, si tienes su punto de razón, y tienes su punto de ser, porque si tú no conoces la canción, no puedes decirme si las bocinas son lo que tú quieres, eso no, cierto, pero también es cierto, que tienes que tener la apertura, de conocer nueva música, porque yo, en mi experiencia, eh, he conocido, o hoy escucho música, que a priori no me gustó al inicio, exacto, yo también, exacto, y no me gustó al inicio, y no la comprendía, no entendía, hasta que, y ese, empecé a meterme más, con los equipos, y los equipos me permitieron escuchar nuevas cosas, entonces, ahora sí empecé a entender, qué es lo que estaban haciendo, los artistas, qué querían comunicar, qué querían, qué, por qué, por ejemplo, un disco sombrío, por qué un disco que el sonido te pone triste, o al revés, te inyecta batería, y te pone de buenas, y te pones a hacer, entonces, pero yo cuando escuché, las ejecuciones, de los artistas, fue cuando empecé a comprender más la música, y entonces, al comprender mejor la música, ya podía yo saber, si en las bocinas, estaban dando lo que estaba buscando o no, si ese es el punto, por eso, yo creo que estoy al 50% de con Oscar, si necesitas rolas, que conozcas perfectamente, pero también necesitas tener la apertura de escuchar nuevas cosas, y porque con nuevas cosas, vas a empezar a entender mucho más, a los artistas, hace, te voy a ser honesto, hace 10 años, este disco que está aquí, que lo he mencionado, también son mis favoritos, tengo como 6 versiones, pues imagínate si uno es favorito, este de aquí, hace 10 años, yo no lo hubiera comprendido, hubiera dicho, voy a cátale, por ejemplo, hoy, hoy lo escucho y digo, guay, hijo de su, ¿por qué? porque a lo mejor ya comprendo más cosas, o sea, ay, nomás soplándole al sax, no, cuando entiendes lo difícil que es estar soplándole al sax, dices, ay, bueno, si este compa, si era lo que decían, este compa sopla bien, si, si, eso no sé, ya eso, eso no lo dirá el chambelán de Oscar, no, ya se peló, desde cuando ese vato, bueno, y eso es por eso, por eso yo creo que estoy a la mitad, tiene la razón, creo que la mitad es eso, nueva música, sí, pero también, tener la apertura, también tener las músicas, la música que conoces, porque así puedes saber si la bocina es, o no es, o bueno, el sistema, o lo que tú estés probando, para lo que quieres, yo creo que tenemos que ir por la vida con oídos abiertos, te digo por una situación que me pasó, mi hija escucha mucho a la banda coreana BTS, que es K-pop, y realmente no es un género musical que a mí me guste, sin embargo, como melómano, me puse a escuchar la música de mi hija, a analizarla, a ver la instrumentación, a ver cómo le metieron, qué le metieron el bajo por aquí, cómo le metieron por acá, y la he puesto en mi equipo de sonido, y de verdad, está bien hecha, o sea, no soy fan, no soy fan, ni tampoco me voy a comprar toda la colección de BTS, la de BTS ya la tiene mi hija, pero, pero, ya para que te la compres entonces, ya para que te la compres, no, no, pero, pero sabes, hay que apreciarlo, no, o sea, vamos a escuchar, y vamos a apreciar, yo, voy, lo siguiente que voy a decir, lo voy a decir como músico, no como, no como biófilo, ni como melómano, como músico, porque hay géneros musicales que no me gustan, porque están mal ejecutados, por eso no me gustan, ¿se lo matamos? ¿se la matamos? Mátalo, mátalo total, mátalo, ponte, takitaki, de DJ Snake, como, como músico, con esa visualización, ok, y te vas a dar cuenta que el reggaetón, no es el problema del ritmo, el problema es quien lo canta, y quien lo produce, exacto, pero el ritmo, como tal, esto de acuerdo con ti, aparte de que, además, y la, ah bueno, si, eso me refiero con quien la canta, quien la produce, definitivamente, porque, te puedes dar cuenta que el ritmo como tal, es bueno, es pedajoso, y bien ejecutado, se te queda, y, y, y lo digo porque, por ejemplo, este, la producción de takitaki, este señor DJ Snake, es un productor que ganó muchísima, muchísima fama, eh, pero porque produce muy bien, hoy día produce muy bien, por eso les pido, pon esa canción, obviamente no te digo, wow, este, es la novena sinfonía del reggaetón, no, claro que no, pero, hablando de producción exclusivamente, es un equipo que te das cuenta que el reggaetón, lo pasa lo mismo con el metal, cuando lo producen bien, exactamente, se dan resultados, bien producido, bien ejecutado, así es, pero ya ves como ahora sí, ya lo vamos a poner a escuchar reggaetón, ya ves que sé que no, no creo, a ver, pero Oscar, qué comentario, o qué mentadas de madre va a haber, no, o sea, ya hay muchas, nada más que nos hemos estado deteniendo, bueno, pues ya dale, dale, sácalas, sácalas, por ejemplo, el amigo Juan Carlos Dávila nos dice, escuché en casa de un amigo, el Bohemia Rhapsody, en 5.1, y la voz de Freddie Mercury, en el altavoz central, es espectacular, fantástica, fantástica, es una cosa de otro mundo, es más, por aquí lo tengo, ya se lo he perdido, por aquí lo tengo, aquí está, aquí está, que ya no lo mande, el que está mencionando, el que está mencionando al amigo es este, amigo es este, se oye bestial la voz de Freddie, como nunca se oye, aquí está, muy de acuerdo, muy de acuerdo, el único donde te diría, quizás se oye más bestial, sería ahora en la película, que los retomó, los volvió a poner en el mapa, Bohemia Rhapsody, precisamente en la película, al final en los créditos, cuando empieza, empieza a cantar, solo, él solo, no sé si recuerdan esa partecita, ya terminando el debate, es tremendo, o sea, realmente escúchalo, en el sistema, y un buen canal central, te hace sentir, Alfredi, vivo, literalmente, dices, hijo, este era su potencia de voz, o sea, realmente, es muy bueno, muy bueno, muy bueno, así que comparto lo que dice, nuestro amigo Dávila, sí, está tremendo. Oye, pero completando más aquí con este amigo, todavía, todavía, me gusta más, este disquito, porque, es edición japonesa, y los japoneses, no sé qué tienen, que graban, que qué bruto, es una bestialidad. nada más ese disco, hay varias, ¿cuál es chihuahua? todos, todos, no, 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 este, esta edición japonesa es una brutalidad, creo que, Freddy Mercury canta mejor que nunca, además, creo que canta mejor que, que nunca, mejor que, mejor que cuando estaba vivo en este CD. Ok, ok, el amigo Ale González nos dice que, el MP3 ya es vintage, dice. Buena frase. Oh, está bien, pues, ya, ya, hombre. Tengo, traigo mi memoria, este, doctor vintage. Ya, hombre. Tú dijiste, a ver qué mentadas de madre nos llegaron, bueno. Ya, pues sí, ya. El amigo Marty Pérez dice, mil en dos gigas, tengo álbum, de diez gigas. Ja. Sí, yo también tengo álbum de diez gigas. Por ejemplo, los DCDs a once punto dos BHz, y luego, si aparte le pusieron la parte, este, aparte te lo ponen en estéreo, y en multicanal, a esa calidad. O sea, tan horribles, no tengo, mi compu se traba, si quiero reproducir ese, ese disco. Sí, está, está, está loquísimo, loquísimo. Ah, bueno, eh, dice el amigo, Juan Carlos Dávila también, yo tengo un MP3 de 400 temas. Te digo. Sí, no, no son gustos. Oye, ya me imagino la compresión, pero sí. La compresión a estar salvaje. Oye, sigue el viejito aquí con lo que te voy a mostrar. Mira, el original, ah, no, ese es al revés, ese es el original. Ya dije, ¿cómo? Sí, yo también dije, ¿cómo es el azul del original? Original, este es el disco clásico totote de Pink Floyd, color plateado, este es el, el original, Dark Side of the Moon, el original, y luego, la versión en super audio, que es esta, se distingue por su color dorado. También, también si quieres vendérmela, Pablín. No, hombre. ¿Qué dices? Aquí está. Ay, no, no, verdad. Ah, bueno, mira, no los tengo. Bueno, así como yo te quiero vender este, tú me quieres vender el Pink Floyd. Es que yo tengo, yo tengo, pues, yo tengo mis SACD de Poncho Sánchez, ¿y qué? ¿y qué? Oye, 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 pero es que el SACD se oye magistral, o sea, de veras. Compañeros, entrenle, sí, 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 si no lo han escuchado, un CD en super audio, entrenle de veras, es una recomendación que tienen que entrarle. Sí, sí, sí. Oye, a ver, de Sony, ¿no nos ha puesto más discos? ¿Qué pasó? Yo, ah, pues, es que yo no tengo muchos, yo tengo, tengo ahí arriba discos, pero, pero, bueno, pues, son, bueno, háblanos de él, háblanos de él, háblanos de alguno, no hay problema, ve, yo también no tengo nada. Ah, no, no, pero, sí, este, también, sí les he mencionado álbumes, igual, el, el The Wall, de Pink Floyd, también lo recomiendo. Muy bien. Sí, hablando ahorita también, el recién estrenado, este, el delicado sonido del trueno, la nueva remasterización. La nueva remasterización. Señores, buenísima. ¿Por qué? La original, porque la original, oye, la original, la original se oye bien, pero no fabulosamente, y la remasterización está buenísima, ¿eh? Sí, muy buena, Muy buena. No sé si el video no me gustó, pero bueno, es entendible, en aquellos momentos, yo no se usaba una cámara de super resolución. Sí, no, no, no. Y, para acotar, ya que andamos con esos, yo, The Queen, se me fue a decirlo, antes de que, olvídela, a mí el que más me encanta, es el concierto de Live in Montreal. Ah, en el Live in Montreal, sí, sí, una portada, una portada azul, si no me equivoco. Así es. Es muy bueno. No solo me encanta, porque el video realmente parece tomado con alta calidad, que de hecho, los comentarios te lo dicen, es muy interesante escucharlo con los comentarios de la banda, porque está con comentarios de banda, y te van explicando que grabaron con una cinta de tal cosa, y bla, 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 pero el sonido, señores, el sonido, ahorita que estábamos hablando de cinco canales, ese viene en Master Audio, BTS Master Audio, brutal. si tienden bajo, y odian al vecino, porque pone reggaetón, con ese lo puedes, con ese, con ese, con ese se lo rematas, no, no, pobrecito, te va a ir a tocar que, este, que le enseñes tu equipo, porque quiere retumbar así, no, está muy bueno, muy, muy bueno. si, o si es mujer y estaba perreando, va a dejar de perrear. Si, hazle un favor al mundo, necesitamos, este, más control, natal. Así es. El amigo, Ale González, nos dice, a ver, señores, ¿por qué no hablan, de los códex, del, el futuro, de la música? Los códex, del futuro, de la música. ¿Quieren, me llamar a él? ¿Crees que si cambie mucho? O que haya, nuevos códex. Siempre va a haber nuevos códex, porque siempre se está buscando, como, como, surtir la demanda. Este es el resultado, del MQA, por ejemplo. El MQA, no se hizo pensando, en que vas a tener, una super mega, calidad mayor, a la del estudio. El MQA se inició, con la idea, de buscar una solución, para la gente, que quiere gran calidad, pero que, en el tráfico de datos, no te puedes dar el lujo, de gastarte 400 megas, en una canción. El MQA comprime, a tal grado, que te pesa, 20, 15 megas. Lo cual, hoy día, digo, hoy los días, también los datos, han cambiado, y hay mucho más gigas, de navegación, pero, cuando se desarrolló, no lo sabía, y por eso, se buscaban soluciones, como un MP3. El MP3, en su momento, fue genial, porque era tener, una gran calidad, con un peso, limitadísimo, no era, 700, ya dijimos en broma, 700 megas, de un CD, y tener, 300 canciones, era una, bestialidad, porque no teníamos espacio, hoy que lo tenemos, pues ha cambiado, entonces, por ejemplo, yo les puedo decir, hay una página, para todos los amigos, que nos siguen, igual ya la conocen, se llama, 2L.no, de Norway, entonces, esta página, tiene una sección, de samplers, que tú puedes descargar, gratuitamente, pero lo que tiene, de interesante, es que te los presenta, en todos los formatos, actuales, DCDs, DXD, CD, MQA, DCD, a 2.8, Hz, a 5.6, a 11.2, etc, o sea, te está dejando descargar, la misma canción, en diferentes formatos, en diferentes formatos, para que tú puedas apreciar, cuál es el formato, que te gusta, está el MQA, también, y ahí es donde, tú te puedes, puedes tomar la decisión, si es o no es, porque, creo que se ha, se ha hecho mucho, que MQA, es igual a calidad, no, MQA, es una manera, en la que se, se encripta, la información, para hacerla, más ligera, al momento de transmitir, el MQA, depende otra vez, de la gente, que hace las cosas, igual que como un CD, igual que como un vinilo, igual que como un DAT, o un cassette, todo otra vez, el origen es la grabación, así que, si tú lo guardaste en MQA, pues está bien, sabes que va a tener, gran calidad, y es menos, pero si me hablas de formatos, hoy día, creo que el DCD, para el audiófilo, es el futuro, está ofreciendo, una gran calidad análoga, como nos gusta, el sonido análogo, pero a través de transmisión digital, entonces, para mí, es una combinación, excelente, que ya nos obliga, a dejar de pelear, a dejar de tratar, de tener la razón, si CD o vinilo, o si streaming, simplemente es, está, si tienes la oportunidad, disfrútala, pero uno, eso serían para mí, los formatos, de futuro, en el mercado audiófilo, aclaro, porque el mercado, masivo, el mercado masivo, es más, tengo clientes, que me han comprado equipos, con Spotify, y ni siquiera saben, que tiene, calidades, la traen en la estándar, nada más bajan en Spotify, y así se escucha, y lo que escuchen, y lo que escuchen, entonces, esto es para el mercado audiófilo, creo que ese es la, ese es la, ese es el futuro, para mí, claro, puede equivocarme, pues sí, bueno, aunque, yo, yo estoy de acuerdo, contigo Julio, porque, pues, por lo mismo, que estamos comentando, no, que lo de hoy, o sea, estamos hablando de, de aquí en adelante, son las plataformas digitales, ya, ya, de hecho, formatos físicos, ya casi no, no los manejan, ya, para muchos, es más fácil, traer la música, ya sea en el celular, este, en un, en una, incluso en una memoria, UCB, que en un disco, que en un acetato, o sea, entonces, yo por eso sí digo, estoy de acuerdo, con lo que dices Julio. Y la manera de escuchar la música, ha cambiado, tenemos que aceptarlo, ahora, la gran mayoría de las personas, escuchan, la música, en su celular, o en una bocinita, así chiquita, o sea, la, la manera ha cambiado, la famosa cáncer, la famosa cáncer, algunos nos hemos quedado, todavía, en los, en los formatos, este, físicos, todavía, sigue siendo cuestión de gustos, pero, pero sí, o sea, es de verdad, los que ya tenemos más edad, yo que tengo 50 años, a, a mí me ha sorprendido, todo lo que ha salido, en cuestión de audio, o sea, es sorprendente, ver que cada día, vamos cambiando, 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 y evolucionando, Sí, es que cambiamos, al ritmo, de la tecnología, así como cambia la tecnología, así nosotros, nos tenemos que adaptar, sí, oye, oye, hablando de adaptaciones, voy a sacar un, un sacrilegio, de aquí, de mi colección, una cosa, que los puristas, me van a decir, ¿qué? ¿qué te pasa? Más que mis cumbres, de microbusero, cabrudo, ahí te va, he escuchado personas que mientan, madres y padres, con esto, remasterizaron el, el disco number one, de The Beatles, y lo transformaron en, un blu-ray de audio, lo transformaron en un, blu-ray de audio, porque nada más es de audio, no es de video, son las rolas clásicas, de The Beatles, remasterizadas en, Detail Turbo Sound, How The Definition Master, se escuchan, para mí, es mi opinión, celestiales, los puristas, te van a decir, no, así no es la manera, de escuchar a The Beatles, a mí sí me gustó, yo lo voy a decir, a mí sí, sí me gustó mucho, mucho, me encantó, tengo los discos, de The Beatles, inclusive tengo algunas ediciones, mono-aurales, todavía, mono-aurales de Beatles, que les encantan, a mí me encantan, las versiones mono-aurales de Beatles, me gustan mucho, la remasterización es estéreo, pero este, me voló la cabeza, como audiófilo, me voló la cabeza, el sonido de este blu-ray, que para muchos, es un sacrilegio, un sacrilegio, esto. Ay, esos puristas, ¿verdad? Los, 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 este, los bitlemaniacos, como les dicen, los bitlemaniacos fundamentalistas, te van a decir, claro que no, claro que no, yo tengo mi colección de Beatles en mono-aural, y en remasterizados, este, este es una blasfemia, que los remastericen, ya acabas de decir una blasfemia, para, para quien es, es purista, porque un purista, no usaría un remaster, no, pues no, exacto, por la filosofía, ¿no? Oye, oye, los puristas están buscando, las versiones mono, de los discos de Beatles, sí, es que entonces, si vamos a ser puristas, así los deberías buscar, en mono, sí, o sea, en mono, en mono, sí, en original, así es, así es, sí, sí, las cosas, es más, yo tengo, es la versión CD más DVD, y eso incluso, en la versión CD más DVD, vienen tres versiones, LCPM, en Dolby Digital, y en DTS, vienen las tres, debo decir que de las tres, me gusta más la de Dolby Digital, ¿qué pasó en la DTS? Viene muy tocado el bajo, pues está muy arriba para mi gusto, y rompe un balance, un cierto balance, que sé que Beatles no tiene, ese tipo de bajo, y en la Digital, a Julio le gustó más, aclaro, pero, pues eso es a veces lo mismo, eso es una experiencia distinta, es una experiencia distinta, pero, pero yo concuerdo contigo, Julio, me ha tocado escuchar, algunos, este, Blu-rays, o algunos, este, DVDs, que, por increíble que parezca, en Dolby Digital, se escucha más rico, que en Digital Turbo Sound, a lo mejor es la mezcla, no sé que sea, pero estoy de acuerdo, estoy de acuerdo contigo, a mí me gustan más muchos discos en Dolby Digital, sí, sí, que te digo, o sea, son diferentes formas de escuchar, nada más, ya, elige la que te guste, no me gusta la Digital, no me gusta la Mono, no me gusta la, pues no la escuches, todo pasa, ponte la versión que te encante, y disfruta, que ese es el punto de nuestra afición, Sí, ese, ese yo diría que es como que el objetivo general, bueno, según yo, como tú quieras, ya, puede ser desde una, una bocina china, hasta un equipo de audio, eh, profesional, o de high-end, sí, sí, aunque sí, ahí sí voy a decir, por favor, por favor, vuélvanse exigentes con su música, vuélvanse exigentes, con su música, eso es lo que nos pasó, por eso hoy nos venden las bocinas Kaiser, exacto, porque dejamos de exigir, por favor, por favor, sí, tenés razón Julio, cien por ciento estoy contigo, dejamos, dejamos de exigir, ajá, nos dice, nos dice Juan Carlos, que, que ya volvimos a comentar de, de Kaiser, que, que cuánto nos están pagando, o sea, este, lo quieres escuchar en tu bocina Kaiser, pregunto, neta, es neta, ponte tu bocina Kaiser, para escuchar este, no, mejor miéntame la madre, no, próximamente, en jmiaudiovideo.com, ya tendremos Kaiser a la venta, es lo que no sabían, por eso, espero que sea Kaiser, el Kaiser que va a ser manejado, ah, claro, oye, trae bluetooth 5.0, ah, bueno, que le pueda meter Spotify Premium ahí, por favor, oye, es más, la vamos a dar con este, YouTube Premium, un mes gratis, de prueba, con eso me la mataste, ah, está bien, está bien, está bueno, a ver, entonces, regresando al tema de las recomendaciones, no, no me quiero ir sin decirles, este, adelante, adelante, yo voy a bajar mis discos, get disperto, ya mataste todas las recomendaciones, señores juristas, si tengo la versión mono, si las tengo en mono, también, en SACD, también, en Blu-ray audio, también, en este, en la cajita especial, que ven, una de Stanger, sí, también, porque si es un disco que me fascina mucho, les digo, increíblemente, hace unos 10 años, no lo fumé, no lo fumaba, te hubiera dicho, ah, música de bien, bien viejito, así de mal estaba yo. Oye, pero a ver, te tengo una pregunta, te tengo una pregunta de melómano, ¿en qué momento, en qué momento te diste cuenta de que, ah, cabrón, esto es una maravilla? ¿En qué momento? Y esto ya lo mencioné, y luego lo vuelvo a decir, cuando empecé a tomar mi afición en serio, ¿y a qué me refiero en serio? a que empecé a descubrir la música, e interesarme por la ejecución, por interesarme en qué estaba haciendo el artista, porque no soy un dotado musicalmente, hablando donde hace un instrumento, soy tan bueno como el Prezi, para dirigir el país, así, entonces, no soy nada bueno como músico, pero yo admiro la gente que veo que ejecuta unas cosas increíbles, entonces de ahí empecé a buscar, ¿por qué sonaban así? ¿por qué sonaban tan bien? ¿por qué, a pesar de que se supone que era incluso el mismo artista, en discos distintos, sonaba distinto? y eso fue lo que me llevó a empezar a buscar, y a interesarme en la ejecución, cuando llego a este disco, y empiezo a escucharlo en hi-fi, me quedo así de, o sea, tan sutil la voz, tan suave, tan rica, que te invita a descansar, y de repente entra, Stan Getz con su sax, tan suave, pero a la vez que puedes notar cómo está soplando, y dices, a ver güey, tan mano, yo no puedo, empiezo a admirar a la gente que lo puede hacer, y este disco, a pesar de que hay mucha, mucha, mucha gossanova, es icónico, porque además de bien grabado, está súper bien ejecutado, entonces, empiezo a notar tantos detalles, cada que lo escucho, entiendo nuevas cosas, comunico con él, que por eso es uno de mis conces, porque con diferentes escuchas, empiezo a notar cosas, y claro, ya después ahora, como al conocerlo, pues me sirve para cuando llego a un equipo, y escucho las cosas, puedo decir, ah, aquí le faltó esto, ah, y aquí me robaste esto, oye, no, el instrumento me lo mandaste atrás, este, el sax está delgado, no, el contrabajo está redundante, pues, ya puedo empezar a hacer muchas cosas, porque evidentemente, como lo dijo Oscar hace rato, si necesitas rolas que conoces, para sacar, los trapitos al sol, y de ahí fue como empecé a buscar la música así, y ese es, por eso les digo, les recomiendo mucho eso, a lo mejor a priori, la música que, que les presentaron, lo que dijimos aquí, no les parece atractiva, pero conforme va pasando tu afición, vas conociendo, y cuando la vuelves a escuchar en un equipo, ya a mejor nivel, o mejor instalado, ya es cuando empiezas a decir, a caray, a chispas, este, pues si me estaba perdiendo de algo, o sea, no, no por el balde, está dentro de las listas audiófilas, no solo de nosotros, no de mucha gente, no de mucha gente, entonces, si, si les recomiendo que, les den un chancecito, que lo lleven poco a poco, porque también el jazz, no es un género para toda la gente, no, o sea, lo entiendo, y ahora Bossa Nova, que es como que jazz al estilo brasileño, pues imagínate, el jazz latín, pensar que una salsa puede ser así de rítmica, y que la gente es virtuosa, impensable, ¿dónde están mis canciones? ¿dónde están mis estribillos? ¿dónde están mis coros? ¿dónde están? Porque la salsa es así, digo, si yo le quitara la voz a la salsa, te darías cuenta que también exige, a buenos músicos, buenas grabaciones, y creo que ese es el punto, donde yo me di cuenta, que este disco, es uno muy bueno, él, y este, y hay uno de Laurindo Almeida, este, está genial, hay una canción que se llama Maracatutu, cuando tú la escuchas, y cuando te pones a investigar, ¿qué estoy escuchando? dices, nah, no puede ser, nunca iba a dar con que es lo que estoy sonando, los instrumentos, entre comillas, instrumentos que suenan, dices, pero ya, ya tu oído si te lo dice, en serio, si se los dice, chicos, si te va diciendo, oye, no suena a un instrumento que yo conozca, pero resulta que no era un instrumento, ¿no? Por ejemplo, cuando hace el sonidito de las, ¿se acuerdan de una peli de The Warriors? Ajá, ajá, sí. ¿Se acuerdan cuando el malvado trae sus envases de coca, y está, trec, 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 al principio, tú dices, cuando la escuché en mi tele, yo era niño, cuando, cuando vi esa película, pues nomás escuchabas un toque, recién la vi, ahora en un sistema, aquí en su casa, y puedes escuchar perfectamente, perfectamente, cómo es la, la, los sonidos distintos a destiempo de cada una de las botellitas, dices, Sí, 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 de verdad, sí, sí, así es que enamórense, enamórense de su música, es muy buena. Bueno, ya que, ya que, pidieron que mostrara uno de mis discos, es, primero. Ándale, excelente, muy bueno, muy bueno. Y versión super audio. Oye, ese que trae, nada más trae super audio, porque hay uno que tiene la remasterización y un DVD, este es ese ACD. Ah, ese es ese ACD. Hombre, es fabuloso la versión. Yo, yo, no sé quién fue el ingeniero que la remasterizó, quedó brutal, suena tremendo, tremendo, tremendo suena. Sí, definitivamente es, es un álbum que, ese sí me atrevo a, a recomendarlo. Sí, muy recomendable. Además, creo que de una u otra manera, las canciones, las, las traemos, porque a lo mejor la escuchaste por un amigo, o en una peli, pero el que la reconoce, la reconoce. Es como con el bookie, cariño. Dale claro. Puedes decir que no te gusta, pero cuando te das cuenta, ya estás. Con otra cosa, ¿no? Sí, ¿cómo no? No hay que hacernos pato. La verdad. Sí, sí, sí. Sí, sí, de repente te das cuenta, ay, sí, sí me la sé. Ajá. Oye, oye, déjame te cuento, te digo algo, bíblico, a mí me gusta Rigo Tobar. Rigo Tobar es el, es el claro ejemplo de que el rock, el rocker y el tropical, sí van de la mano. Sí, vamos de la mano, claro que sí, el que, el rockero que te diga, que no te diga lo, que diga lo contrario, es un hipócrita. Vamos de la mano. Bueno, ya que andamos en esas, a mí me gusta Chico Che. Oye, Ken Pompó es maravillosa. Oye, y sabes que Chico Che, intentó pegarla como rockero, y como no lo hizo, pues se movió a la cumbia. ¿Me está lo que dije? Ahí está, sí, sí, no, no, tienes razón, completamente. Oye, Oscar, tenemos alguna, alguna, alguna pregunta más, ya llevamos casi dos horas de transmisión. Ok, mira, un saludo al amigo Muy Rodríguez, que nos está viendo, dice buenas noches, buenas noches, amigo Muy, dice Juan Carlos, la canción Mago Brain, de Funcadelic. Ah, de Funcadelic, fabuloso. Él también lo recomienda. Muy, 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 muy bueno Funcadelic. Y viene un guapo desde Uruapan, muchos lo conocen, el Isaí Jesus López López García. ¿No le suena ese cuate? Dice buenas noches a todos. Es, es mi mero, no, perdón. Es mi mero, este, es el, es el mero, mero amigo de, de mi grupo, y del grupo de fanáticos del audio. El equipo de audio tiene un, este, ¿cómo se llama? Un SH2000 de Sony, el que tiene las dos bocinotas grandotas. Ok. Él nos manda saludos, y. Saludos viejo. Y pues ya, ya nada más, ya no nos han puesto más los, los, los videos. Sí, pues es que, yo creo que ya están. Ya, ya, ya son, ya, ya es tardecito para ellos. Ya chido tu cotorrea, ¿no? Sí, sí. Así que, realmente. Está bueno, antes de irnos, mi última recomendación. Va a ver, otro gran disco. Ya sabes, The Punch Shop. Ok, sí, claro. Pero otro gran disco, igual, lo mismo que les decía, al principio no lo entendía, hasta que ya lo empiezas a escuchar en, en equipos de alta definición, y empiezas a, a asombrarte y maravillarte de, de, la, lo que logran dos bocinas. Mira. Sí tiene unas colocaciones horrorosas, en el sentido de, no te las crees, no, no te las crees. Yo, yo diría que eso, esa maravilla que está, que está mostrando Julio, no se puede escuchar en una bocina monofónica, es un crimen, ¿no? Tienes que, que disfrutarlo, que, que el yacecito te sepa rico, que escuches al cuate del contrabajo, peleándose con el de la batería, por llevar, por llevar, el, el liderazgo de la canción, eso es delicioso, y en una bocina, de esas amplificadas, no, se puede. Necesitas tu equipo estereofónico, para gozarlo. O multicanal, porque también la hacen. O multicanal, porque también la hacen. Multicanal. Pues como no son puristas, van y se compran su Kaiser. Oh, pues, hombre. Kaiser, Kaiser, patrocínenos. Yo para, para, para cerrar con broche de oro, les quiero recomendar a mis amigos, está, está disponible en YouTube, para que no batallen gastándolo, es el Fairwell Tour de Eagles, esta banda, esta banda que son perfeccionistas, estos cuates como Stile Dan, le meten muchísimo dinero a sus producciones, este es un conciertasasazo, de verdad, son dos discos, y los arreglos musicales, como decía Julio, hay que disfrutar, el sonido del bajo, el de la batería, el tecladito que metieron, tecladito por aquí, tecladito por acá, está en Digital Turbo Sound grabado, vale mucho la pena, porque en, en el sonido surround, escuchas, ah, caray, ¿dónde están esas maracas? Están en aquella esquina, vale mucho, mucho la pena, está completito en YouTube, es el, el Fairwell Tour, de la banda Eagles, esta es mi última recomendación, este es regalito de, de mi cuñado, discaso, de verdad, para, para, a nivel audiófilo, vale muchísimo la pena. muy bien, si, 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 yo tengo, yo tengo una recomendación, que yo digo que Julio la, la conoce, es sobre música, como electrónica, este disco, de Rufus Duzo, ah, claro, uff, discaso, es más, no lo encuentras, tengo dos meses buscándolo, en vinil, ah, sí, de hecho está en vinil, bueno, estaba, lo encuentras, estabas, porque no lo encuentras, no lo sueltan, no lo sueltan, no, no, incluso en su propia página, no está, pero eso es discaso, eso es discaso, es un excelente grupo, eh, Pablin, ahí si puedes escucharlo, la verdad, de lo mejor de la música electrónica, fíjate, fíjate que por tu culpa Oscar, me, me he clavado un poquito a la música electrónica, eh, yo no era, yo, yo, el culpable, yo no era muy fan, pero últimamente le he entrado un poquito al, al, más al drum and bass, que ya sabes que me gusta mucho, pero la vez que hablamos la vez anterior, en un programa de música para marcianos, igual, y ahí le voy dando, como decía, como decía hace rato Julio, me estoy dando la oportunidad de conocer, diversos tipos de música, que a la, que a la mejor, no voy a escuchar el resto de mis días, pero que, que vale mucho la pena conocer, ¿ah? Sí, 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 por ejemplo, pues, no, de la música electrónica y mucho, está también el famoso Psycho, no sé si he escuchado de ese género, el Psycho, no, 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 ese yo no lo he escuchado, bueno, hay tantos también subgéneros para, para la música electrónica, que, que estás, está tremendo, eh, muchísimo, obviamente, eh, por supuesto, yo creo que ahí, la ventaja o desventaja que tú tienes, es dependiendo si, que, si tienes, por ejemplo, ahorita, ya no, que yo me pude decir, la canción que puso, eh, bueno, del disco que puso Oscar, la canción que recomiendo, porque además, tiene secretos por todos lados, es precisamente, y adivina, a Oscar la va a decir, vila, 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 ¿cuál, cuál, 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 porque a mí, me parecen fascinantes que es todas las de ese disco, sí, pero tú sabes que hay una, que es el éxito con el que, Rufus, acaparó el mercado, completamente, hay una que a mí me gusta, bueno, no sé si sea esa, se llama, ¿cómo? Interblood, algo así, Innerbloom, Innerbloom, ándale, Innerbloom, así es, esa es la canción, Innerbloom, señores, hay hasta disco, hay hasta el sonido de un disco, de vinil, eh, hay un momento en el que entra un sanzarra, fabuloso, eh, hay sonidos que vas a descubrir, es más, con los suspiros, eh, hay suspiros, hay, hay frases escondidas, y, este, este lo recomiendo mucho porque no es tradicional que escuches música electrónica pensando en, voy a probar mi sistema, eh, bueno, no, no de este estilo porque si vamos a eso, pues, Yellow, esa banda también noche entera podría entrar ahí, pero, Rufus en esa canción realmente expresa para el audiófilo muchísimo, y se lo digo porque les he probado esa canción en varios sistemas, es más, hasta para los bajos, hasta para las frecuencias bajas, te puede servir, es una gran, gran canción, es un gran disco y gran canción la que elige Oscar. Esa y a mí también me gusta la primera que es la Break There, esa también me gusta, de ese, de ese mismo álbum, no, es que Pablín, la verdad, es un, es, es que es un grupo, el cual hace una, no, no sé, a ver si ahí Julio me puede apoyar, en qué subgénero, este, entra el, el grupo Rufus de Sol, pero, es de la música electrónica, en donde, la mayoría, todas las frecuencias, o la gama de frecuencias audibles, están presentes ahí, en, en sus canciones a ese grupo. Mira, ya lo, ya lo grabé aquí en mi, aquí en mi celular, a ver si se me hace que no se alcanza a ver, hoy no, no se alcanza a ver, ya lo grabé aquí al, al individuo para, para, para ejecutar, para ejecutármelo ahorita, para ejecutármelo ahorita, que tenga chance, para echártelo, ahorita para, ejecutar, ahorita que, ahorita que tengo una, una, una chancita libre, para ejecutármelo, mientras me pongo a trabajar, me voy a poner a, a escucharlo. Perfecto, muy recomendable, y, hay una pregunta más, del amigo, Juan Carlos Dávila, él dice, vi en muchas expos, de High End, en Alemania, en YouTube, y muchos ponen a Michael Jonas, en especial la canción de Terry, ustedes han oído hablar de ese, de ese artista. Sí, 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 de hecho, bueno, es que, estoy tratando de sacar todo lo que hay aquí, ya es demasiado, luego de repente me, me pierdo, sí, es muy buena, también hay otro cuadro, otro cuadro que se llama James Blake, James Blake, que se llama, Limit for Your Love, es una canción que también, es tremenda para sacarlo, el piano, y luego entra ahí un estilo de, de bajo contra bajo, que, que, que va rasca muy hacia abajo, y, de repente te cambia el ritmo, y se vuelve más pop, y va agarrando, va, va, va metiendo nuevos instrumentos, y más coros, y de repente, con todas las cuentas, es una canción muy buena, también muy buena para eso, lo que pasa es que aquí tal vez, no somos tan europeos, creo, exacto, creo que ahí, ahí tal vez por eso, no lo, no lo, no lo ponemos, ah, ah, bueno, mira, ahí está, Rufus, este es el otro que les decía, que podría ser equivalente, aquí está, lo voy a hacer, lo voy a acercar, a ver, aquí está, Yellow, Toy, Yellow, Yellow, muy buena también, para hacer tipo, ese tipo de pruebas, y es formato electrónico, en ese estilo, ups, no, pues yo he hecho bien, mira amigo, ah, bueno, aquí pueden ver lo ecléctico que se ve, mira, Miles, luego Arrado de Weekend, al lado Alacrán es musical, al lado Red Garland, al lado Bobby, entonces, esto explica lo que es, Julio, este, no, no, porque ya lo pasé, no creo, no, no lo creo, de Julio, eh, miren, mira, Ramito de Violetas, ¿cómo chicos? no, 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 muy bien los improvisadores, banda mexicano, sí, muy bien, ah, y por último, ese, literalmente este disco, no lo he conseguido, pero esta canción, se la recomiendo mucho, es vocal, completamente, se llama Fiebre de Ti, así es que además, si quieren conquistar a una chica, les va a servir, órale, pero, para nosotros, para efecto de lo que nosotros buscamos, es una grabación cubana, así que es un estudio grande, es un piano viejo, entonces, te da muchísimos, muchísimos detalles, de ambiente, porque a veces nos queremos, que todo sea muy directo, pero esta grabación es muy buena, porque capta perfectamente el ambiente, de donde fue grabada, muy bien, ese vato dice, dame un beso mi negro, ¿Hazgo así? Ah bueno, y si ya, ya Oscar otra vez, está buscando chambelales, es cuestión de gusto, es cuestión de gusto, cada quien Oscar, es más, si te pegas en la pantalla, si te han dado, hay uno, no Oscar, cada quien, compa, cada quien, oye, ya ven, ya ven como no somos nosotros, si es él, es que, es que, es que Oscar se pone romántico, ya después de las nueve de la noche, sí, y sí, oye, sí, ah sí, cierto, bueno, no tenemos algún comentario más, para cerrar con broche de oro, igual el amigo Juan Carlos, dice, las canciones del trono de México, tienen un sonido de instrumentos, excepcional, bien, también, pero, a mí me gustó más a la Cránez, y sobre todo, unas canciones que están ahí, son, las que son más tradicionales, que se llaman, zapateado y encabronado, no más, por el tremendo, tremendo, este, un tremendo bombo, este que traen, este, cosota, grandota, como de 30, cuantas pulgadas, me encanta, cómo suenan en subwoofer, esa cosa, pero, ya realmente, viéndolo del lado ejecutivo, o, como bien lo dijo, del lado músico, también están buenas, tiene su, tiene su complejidad, tiene su complejidad, sí, sí, claro, sí, a mí, por ejemplo, de la música, bueno, así, de la, de banda, a mí me gusta mucho, Pequeños Musical, no sé si la hayan escuchado, no, sí, yo sí, aunque ahí te diría, ahorita, de lo último que escuché, hay una banda, creo que se llama, Max Pedraza, y su banda, Clave Nueva, solamente una canción, que es un cover, que se llama, Cuál adiós, es una canción de Roxana, es una canción, pop, es conocida, realmente, es esta canción, pero a mí lo que me encantó, fueron los arreglos, en esta canción, tiene muy buenos arreglos, tiene ahí una, la clave que te va marcando, muy rico el ritmo, y obviamente, como siempre les decimos, todo es del lado experimental, o sea, yo, yo, por eso ser melómano, más que audiófilo, es cuando, pues me gusta, me gusta, es como a la gente que, no lo puse, pero también estaría, Hugh Masakela, jazz, africano, africano, es africano, sí, y bueno, está muy bien, y bueno, sí, muy bueno, y bueno, por eso hay mucho que, pero, sí, aunque piensen que, ay, es que África pobre, no, si es pobre porque quiere, pero tiene, no, hay músicos, en cultura, fabulosos, muchos que los africanos, buenísimos, buenísimos, así es, así es, completamente de acuerdo en eso, hay mucho, mucho que escuchar, un programa no basta, pero el mejor consejo que podemos dejar es, no se cierren, escuchen nuevas cosas, y se van a sorprender, oídos abiertos, oídos abiertos siempre, sí, sí, porque, como va el dicho, a oídos sordos, o cómo, ay, eso no me lo sé tú, achillidos, achillidos de marrano, oídos de carnicero, yo estaba pandiendo el cúnico, entonces, algo así, algo así va, ok, ahora sí que, el mensaje es transmitirles, que no se cierren, a los, a los amigos, que nos están viendo, no, para, que ellos, también, prueben, nuevos géneros, nuevos artistas, y escuchen, lo que nos están, transmitiendo los artistas, no es así, de eso se trataba, el, el capítulo de hoy, de, que recomendaciones, audiófilas, para disfrutar la música, así es, y, bueno, de lo último que hablaron, sí es importante, también, ser un poco melómano, o ser melómano, porque, sé que sirve, que conozcas de equipos, y acá, si de música, uno no sabe nada, ¿verdad? Sí, 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 entrarle a todo, ¿cómo, cómo tú, te vas a poner, en una postura de, recomendarle, algún amplificador, si no tienes, alguna fuente de audio, algún CD, algún formato, el cual pueda, el cliente, escuchar, o la persona, a la que le estás, recomendando, ¿no? Sí, es como cuando alguien, llega a tu casa, y te dice, ¿qué tal suena tu equipo? Pues vas a sacar tu, vas a sacar tu CD, de lujo, ¿no? El que suena fabuloso, es el que va a sacar. Ah, pues claro, definitivamente, este es el bueno. Está bien, ese es el bueno, ese es el bueno, claro, ese es el bueno, órale. Eso es lo, eso es lo importante, que sea el que te guste, que digas, ah, lo pongo, y cada que lo pongo, vuelo. Ah, miren, ya me corrigió el amigo, muy Rodríguez, se llama, este, se dice, a palabras necias, oídos sordos. Oídos sordos, sí, es cierto, a palabras necias, oídos sordos. Ese es el término, el término correcto, a palabras necias, oídos sordos. Oigan, no sé si, no sé si estén de acuerdo, en que lo dejemos aquí, este, este capítulo, y que hagamos compromiso, para dentro de ocho días, ¿cómo ven? Me parece perfecto. Perfecto, perfecto. ¿Tienes algún tema en mente, Pablín, o este julio, o lo discutimos en la semana? Ah, en la semana, a ver que esto nos ocurre. Saber que chunche sale, en los grupos, también puede ser, hablar de formatos de audio, también es interesante, por ejemplo, preparar algo sobre, sobre por ejemplo, qué buscar en un ampli, de que dijiste, cómo recomendar, porque creo que mucha gente, puede ver los specs, pero no sabe que son. Eso es muy buen tiempo. Sí, también, no, sobre el audio, ahí, un buen. Eso es muy buen, eso es muy buen tema, que buscar en un ampli, me parece muy bien, lo dejamos para la semana que entra. Perfecto. Órale. Excelente. Pues despídense entonces, de la transmisión, y ahorita nos despedimos nosotros, fuera de la transmisión, va. Cuídense mucho, gracias. Cuídense mucho, amigos. Amigos. Buenas noches a los tres, me encantan sus transmisiones, espero la siguiente, ya manden a hacer sus tazas con la marca Kaiser. Casi, 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 mira, nada más, rápido, rápido, rápido. Le ganaron la idea, mira. Mira, enseña, no, 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 yo prefiero la Kaiser, que la Macintosh. No, traiganme, traiganme mi casa de. Yo, yo soy poser, soy poser, entonces, no, pues esto, vaya. Le ganaron, pero te apuesto que si me la, si nos escucharon, a lo mejor Mitsui, por entrarle a la competencia. A la competencia, ahorita, pero yo creo que mi taza que diga Kaiser, y luego 50 mil watts de potencia abajo. Y con cero de distorsión. Cero de distorsión. Anda, ok, seguro, sí podría ponerlo, si le ponen sus clásicos, este, asteriscos. Andale. Gracias a, gracias a, gracias a que nos acompañaron el día de hoy. Sí, muchas gracias. Muchas gracias a todos, y nosotros por lo pronto, es, concluimos con el tema de hoy. Que tengan muy bonita noche, eh, si andan en Querétaro, pueden venir, ya saben, eh, por favor, contáctenme, también vamos a ver cómo le hacemos para estar en el showroom, eh, y, y que puedan ver ahí las cosas que tengo, y si pueden venir, pues claro, mejor. Con las medidas necesarias, ¿no? El, 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 el Vox Populi pide que para el domingo que sigue, estemos en el showroom de julio. Sí. Ok, tour virtual, no hay problema. El, perfecto, excelente, el Vox Populi lo pide. vale, 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 ya está, así quedamos, y ahí nos ponemos a discutir, a ver qué sale, ah, ya sé, para que nos odien, y no va a ser, no va a ser Kaiser, hablamos de cables, hablamos de cables. Órale. Ándale, A ver, a ver, a ver, a ver cuántas mentadas me llevo yo. Órale. Bueno, me parece bonito. Vale. Ya está amigos, cuídense, muy buena noche. Cuídense, nos vemos ahí, nos vemos por ahí en mi canal, Música para Marcianos, por favor, no dejen de verlo. Sí, también, mi canal. Que por cierto, Julio, me debe un Música para Marcianos de Metal. Ah, pues yo pensé que con la de, con esa de, de los Reyes Magos, que llegaran bien guapachosos, ya habíamos quedado, pero dale, ok, le damos. Ahí nos ponemos de acuerdo, sale. Bueno. Perfecto. Pues, y...